...sucedía el jueves a la noche, acá en el canal, Mirta Shakira Guerrero llegaba a las 10 y media al aeropuerto desde... ...10 y media de la noche, al aeropuerto desde Jujuy y a las 11 y algo, 11 y cuarto, 11 y 20, estábamos acá grabando. Mano derecha de Milagro Sala, se termina el verso de Milagro Sala, míralo. Hola. Hola Jorge. ¿Cómo vas? Acá andamos. Mirta no te llama nadie a vos, ¿no? Me llamo Mirta Rosay de Ferro y me conocen como Shakira, que no me gusta. ¿No te gusta? No me gusta. ¿Yakira no te gusta? No. ¿En la cárcel cómo te llamaban? Shakira. Ah, y ahí estaba jodida. Sí, y ahí estaba jodida. ¿Y no te lo pudiste sacar? No. ¿Cuándo la conociste a Milagro? A Milagro la conocí hace exactamente 26 años. Guau. ¿Y cómo? En aquella época mi hija tenía 5 años, iba a un jardín. ¿Cómo se llama tu nena? Eh, mi hija se llama Celeste. Qué lindo nombre. Y ella solía ir a hacer reuniones a través de AT. Así que ahí la empecé a conocer y empecé lo que era a militar. Tiempo después se armó lo que era Tupac Amaro, la organización. Ah, o sea, la conociste ella antes de la Tupac Amaro. Y ver eso, que ella se movía, de querer buscar cosas para la gente. Y no le salía y dice, se forma lo que era Tupac Amaro, con copa y leche, centro comunitario. Y eso fue lo que me fue sumando. Y por la necesidad también que había en aquella época. Así que estamos todo ahí. ¿Y en qué momento le dejaste creado? Tarde. Fíjate vos después de cuántos años, si retrocedemos, después que tuve la sentencia, todo eso. Yo la dejé de creer justamente en el día del juicio, previo a que me den la sentencia. ¿Cuál de las sentencias que te dio? De Pibes Vicero. ¿Viste varias? Ah, la de Pibes Vicero, que es conocida. Sí. Que estuvo mucho imputado. Sí. Así que ahí la dejé de creer. Esa es donde en el Tupac aparecían contando la guita. Sí. En el Banco Nación. En el Banco Nación y otro banco. Y ahí la dejaste de creer. Sí, después la empecé, o sea, ahí fui como hilando y después cuando me dan la domiciliaria, llego a mi casa y yo tenía, bueno, lo que era fe y lo que era noticia, empezar a investigar, empezar a ver todo lo que llegó a tener. No te hablo de todo lo que se construyó, tan solo lo que significa vivienda, ¿no? Sino cómo fue creciendo ella, su familia, de dónde obtenía la plata, ¿entendés? Cuando vos trabajás con una persona, como yo trabajaba 24-7, es una tontera decírtelo, pero es como lo ves algo cotidiano. Vuelve que ella saca plata, ve aquí, plata para allá, plata para allá. Y no te das tiempo a pensar la que estás robando. Claro. Ahora, ¿no había ningún control sobre esa guita, digamos? La plata iba a Casa de Milagros Sala. ¿Directamente? Directamente a Casa de Milagros Sala. La recibían ahí, se la contaban, y ella tenía dos placards con dobles fondos. Ah. Y ahí es donde quedaba la plata. Tenía un canuto ahí. Y imagínate que de ahí salíamos, nos íbamos nosotros a seguir trabajando, ¿y quién vive ahí? Ella. Sí, claro. Es como que tenía dos billeteras. ¿Es verdad que ella tiene 49 departamentos? Mira, el número exacto no te lo voy a dar, porque no lo sé con todo, porque se está contando todo lo que tiene. No tan solo departamentos, sino, por ejemplo, la casa que ella dice que la estuvo construyendo para los chicos, para los que tienen problemas con la droga, para que vaya a hacer rehabilitación. Casa de ella. Se la construyó para ella, y se la construyó hasta con cooperativistas de la obra para ella. Mira, yo estuve al frente de un tiempo de esa construcción de la casa. Ah, mira. ¿Entendés? Y después, sí, por ejemplo, salió el... Ese verso salió después, ya con ella estaba presa, de que era para la gente, para que haga rehabilitación, y es totalmente mentira. Esa es una casa que conocen, la grande, y bueno, después las otras, que están alrededor también del dique. Yo ya la conocí en una casa, y después fue avanzando a otra, y después con la otra, y no se conformaba con esa, o sea, que ya planeaba en el dique, que quería una casa de campo, que no se conformó con esa casa de campo, que quería uno al lado del agua, que por qué la otra casa estaba arriba, que quería abajo. O sea, nunca se conformó con algo, siempre quería más. O sea, es que me contaban que ella viajaba con más gente a Europa para poder llevar más plata, ¿es verdad eso? Yo estuve, en la mayoría, casi todos los viajes, la acompañé. El tema, tómalo seguridad, tómalo, dame de compañía. Casi todos los viajes estuve presente. Por ejemplo, la primera vez que fuimos a ver al Papa, que ella dice que fue una invitación, ponele que así fuera una invitación para ella. No puede haber una invitación para 16 personas. ¿Fueron 16 personas? 16 personas. Bueno, incluyéndolo siempre al marido de ella y al hijo. El marido de Raúl Noro y Sergio Salas. ¿Y el marido qué rol tenía con toda esta historia? El marido puede, él, decir, no tuve ningún rol, así como lo ve yo en un hombre grande. Sí. Mientras vos estabas, no sé, ya estabas en la mesa, yo siempre estaba en un costado, no participaba en sí todo lo que se hacía, pero sí escuchaba. Él estaba al costado, escuchando todo, y como que no le gustaba algo, se levantaba y decía, y mamita, ¿qué estoy haciendo? O se la llevó al costado. Es como un ideólogo tapado. Cuando partimos ya para allá, nos daban 10 mil dólares a cada uno, a cada uno, en la cual al llegar al destino, la teníamos que devolver. Y ella se quedaba con eso y nos daba lo que sería el viaje y con porcentaje para que nosotros tengamos para nuestro gasto. Ajá. ¿Ella qué gastaba? ¿Efectivo todo el tiempo? ¿Tarjetas? ¿Cómo gastaba? No, siempre fue efectivo. ¿Siempre efectivo? Todo efectivo. Porque las tarjetas dicen que quedan mal. Claro, lógico. Claro. Siempre efectivo. Por eso es que mientras más grande sea su séquito, porque era eso de querer llevar a todo el mundo, pero justamente era para poder trasladar la plata para otro lado, pero lo gasto. Ajá. Nos pasó, por ejemplo, un viaje a China con ella. Bueno, Sergio sí realmente estaba enfermo. ¿A qué fueron a China? Así es un tratamiento de ser una madre. Ok. Yo creo que si vos tenés la posibilidad de llevarla a tu hijo a que se haga ese tratamiento, te felicito. Bien, bien por tu hijo. Pero hacía falta que lleve tanta gente. ¿Cuánta gente fue a China? Son 10, 11 personas fuimos. Ah, mira. Fuimos muchísimos. ¿Y ahí también se llevaban 10 lucas verdes cada uno? Sí, y aparte se hizo cambio, vinieron tres y para que el otro vuelva, se va plata. Ajá. Y en primera clase. ¿Y viajaron los ocho en primera? Casi todo en primera clase. Ah, mira. Cuando no se consigue la totalidad en primera clase, dos, uno, iba para atrás. Después todo en primera clase. Ah, mira. ¿Y es una persona de comprar cosas lujosas, importantes o...? Sí. Le gusta todo lo que sea marca. Puedo le vas a ver una remera puesta que tiene un bordado de un inca. Ponele y abajo es cardón. Ajá, ajá. La cosa. Claro. Se compra ropa marca y lo llevaba a la textil y en la textil le tenían que sacar el bordado y ponerle el nuevo bordado. Ah, sí. Ah, mira. De la misma forma los jeans que usó, los calzados que usó. Ajá. ¿Y lo de los autos? El tema de los autos, ella empezó con... Ella lo que dice a todo el mundo, en una motito. Y por ahí tenía auto, camioneta. Y no tan solo ella, ¿no? Sino también los hijos. Por ejemplo, yo cuando me presenté ante la justicia, mi abogada fue y sacó todo lo que yo podía haber tenido, todo. Mis hijos no tienen ni moto. Ni moto. Y si vamos a lo que es ella, su hijo ponerle en un año, llegaron a comprarse y ponerle cuatro Jailu. O los FIA, esos chiquitos, los FIA 600, ¿cómo se llama? El 600, sí. Los chiquitos. Un vehículo tipo Traffic. Y ella vivía, ella tenía una camioneta, ponerle seis meses y ya hasta parece que estaba vieja. Hay que cambiarla. Ajá. Y así. Y no tan solo ella, sino también Raúl. ¿Y cómo era el manejo de la guía? Vos sabés que yo me acuerdo, tengo imágenes de lo que fue lo del Banco Nación, ¿no? La guía del Banco Nación. ¿Qué es la imagen que se hizo pública? Vos estuviste seis años adentro por esto. Seis años. Dentro de todo tan mal, o sea, la pasaste mal, pero no tan mal. Yo la pasé mal el tema de mi familia. Claro. El no tener a mi familia, el estar pensando cómo está haciendo el colegio a mi hijo, el cuando me va a visitar, cuando se va. Claro. El tema de decir... También debe ser fuerte que los chicos te vean ahí, ¿no? Aparte de ser fuerte, decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Tengo que despertarme y ya está. ¿Por qué no estoy haciendo? Mi hijo tiene que comer y la otra está comiendo todo. ¿Entendés? La otra puede decir, no tengo que comer mañana, él va a vender un vehículo y ya está, va a tener que comer. Sí, claro. Vos no tenías eso, obviamente. ¿Entendés? ¿Qué te pasó cuando lo viste al presidente yendo a visitar a Milagro? Me dolió. ¿Por qué? Porque había otras cosas para priorizar, no verle eso, por decir, por el tema de salud, voy a decir, voy a estar con el mal de salud. Yo también tuve mal de salud, a mí no me fueron a ver, tengo compañeras que la están pasando mal. Te digo compañeras porque prácticamente abandonadas. Bueno, vos sos dirigente, te preocupás por la gente, por tu gente sobre todo que está en presa y no salgas a pedir la libertad solamente para vos. No, que estoy esto, que necesito mi libertad, necesito mi libertad. ¿Y lo demás qué? Hola. ¿Se pueden retirar? Sí, ya nos dijo el señor, hacemos una imagen y nos vamos. ¿Es lo que pasa? Cada vez que usted viene la firma de acá, está esta noche que quiere. Por favor, retírese. Nosotros estamos sacando el barrio. No toquen la cámara. No hace falta, no hace falta. No, no, retírese, por favor. No hace falta. ¿Me abre acá? Por lo de la cámara, vos estuviste tres años adentro. Mira, lo de la cámara fue así, es de público a conocimiento, así que en el momento que pasó todo lo que pasó, que me filmaron, todo eso, yo en ese momento sí participé. Bueno, después estuvo alegre en el juicio, que en el momento de que se robó la cámara no fui yo, pero en el juicio me tuve que quedar callada. Quedarme callada, yo sabiendo quién se llevó la cámara, sabiendo que se la llevaron hasta la sede. Ah, fue otra persona. Fueron otras personas, varones. Ah, mira. Que la llevaron a la sede, la rompieron y uno de ellos se la terminó llevando a su casa. Ajá. Y después, cuando comenzó el tema del juicio, me tuve que quedar callada porque era como, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Entonces, ahora decir, es para, ¿qué me va a tirar todo? Todo soy yo. ¿Cuánto es que ya no la ves? Mira, en el juicio yo me enojé con ella previo ya, antes que no dé la sentencia y como, bueno, yo ya había tenido tres ventraciones, me sale la cuarta. Ella se acerca y me pide que yo me opere, que yo me opere para que pueda postergar el juicio. Ok. Y yo le dije, Milagro, mira, te explico, yo tengo tres hijos con cesárea, tres operaciones, en total 32 centímetros abiertos. Operarme significa capaz que termine comiendo con sonda y defecando en una bolsa. O sea, yo tengo que cuidarme. Me dice, pero sos la única que puede parar esto, tenés que hacerlo, tenés que hacerlo. Y grito tanto que se le escuchó. ¿Milagro era violenta? Milagro siempre fue violenta, siempre. Pero mira cómo es la, lo que te digo, ¿no? Ella es más que, viste, ahora estamos con el feminismo, todo eso. Ella es al revés, ella saltó toda la vida a favor de los hombres y en contra de las mujeres. A mí me pasó, te lo juro por Dios, a mí me pasó una vez que estuve en su casa y mantilan. ¿Perdón? Que me tiraron una colcha y me empezaron a pegar. Cinco hombres, fuerte, grande, y me empezaron a pegar piña y patada y ella mirándolo. ¿Y eso por qué fue? Quería ver si yo resistía golpes. Ah, era una prueba. Mira. Exactamente. Y te hicieron como una, lo que llaman los chicos, una malteada. Exactamente eso fue lo que me hicieron. ¿Te dolió? Te humilló más que te dolió, ¿no? Trata de que no me duelen los golpes, lo juro por Dios. Y era la bronca que tenía y la miraba a ella y se cagaba de risa. Se cagaba de risa y los vagos también, obvio. Imagínate si eso me hizo a mí que yo trabajaba con ella, que dejé a mi familia para trabajar con ella. Vos decís, bueno, pero podía haber decidido en aquella época no se podía decidir, no había trabajo. Claro. Yo tenía que pensar en mi familia. En un momento vos decidiste ser colaboradora, digamos, arrepentida, para decirlo rápido, ¿no? Sí, ahora sí. ¿Y qué es lo que te decidió? Me decidió el tema de ya no pensar en una mujer que no fue lo que yo conocí al comienzo. Milagro, cuando yo conocí al comienzo era una persona y ahora es otra. mi familia. Porque para la única persona que uno tiene que jugar sin entregar la vida es para la familia. Yo estuve con ella tantos años, yo le puedo dar fea que no es lo que ella dice ser. Es un monstruo. Es un monstruo disfrazada de dirigente. Es un monstruo que llega a ponerse hasta ofendiendo al pueblo originario. Ella tuvo en su momento más poder que el gobernador y que el jefe de policía, ¿no? Eso no es todo paralelo, eso. A mí me suena raro ver 600 tipos haciendo todos el saludo de Tupac. ¿Sabes qué significa? No, no, no. ¿Sabes qué significa? No, no, no. No, disculpame, disculpame. ¿Sabes qué significa? ¿Por qué? Yo te digo lo que parece cuando uno lo ve desde afuera. ¿Por qué? 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 Nosotros decimos ¿Quién somos? Tupac Amaro. ¡Nosotros somos buenos! ¡Nosotros somos buenos! ¿Qué edad tenés, Mierta? 46 años. ¿Estuviste 20 con ella? 26. 26. O sea, más de la mitad de tu vida. ¿Qué sentís vos como mojada? Bronca. El otro día estuvimos ahí hablando con mi marido y bronca. Qué buena pelotuda. ¿Entendés? Creí algo que no era, creí algo que no existía. Creí algo que no existía. ¿Por qué lo creí? Porque luchaba yo por mi casa y se hizo la casa. Obvio que se hizo la casa porque llegaba la plata para que se haga la casa. Pero no llegaba la plata para que se enriquezcan tanto, tanto ella, su entorno, todo. No puedo volver el tiempo atrás. Las cosas ya están hechas. Sí, claro. Yo volver el tiempo atrás no tendría a mis hijos que son los que amo. No puedo volver el tiempo atrás. Claro. Pero pero puedo cambiar. No puedo cambiar lo que de ahora en adelante. Sí. Puedo decirle a la gente que toda esa gente que está pidiendo la libertad que va con un cartel que también tuvieron con mi nombre. Le agradezco de corazón que sepan quién es Milagro Sala. Acá estoy yo para decirlo. No es lo que ella vende. No es lo que se le hicieron creer. A mí, mira, por ejemplo, yo la tengo tatuada en la pierna, ¿no? Y te he puesto que es el primer tatuaje de su cara antes que se haga cualquier otro. Ya. ¿Tenés un tatuaje de ella en la pierna? Tengo el tatuaje de ella en la pierna. Mira, ella nunca valoró que todo lo que ella llegó a tener mal hecho, tomado, robado, tanto si no me voy a ir para ponerla, fue a base del sacrificio de todos, no tan solo, o sea, de todos mis compañeros. Los que estaban en obra, los que estaban en educación, los que estaban en deporte, los que estaban en la pileta, los que hacían seguridad. O sea, nosotros trabajábamos para ella. Claro. Nosotros no trabajábamos hasta por los propios compañeros que teníamos, teníamos necesidades todos. Pero la que tenía más necesidad de poder era ella. No me quiero quedar con la duda, ¿por qué te pusieron ya aquí? Bueno, como la conozco ya hace bastante a ella, en aquella época me solía trenzar el cabello y bueno, pesaba 20, de 30 kilos, 50 kilos menos que ahora, así que, y de ahí quedó. ¿Eras parecida a Shakira? No, parecida jamás, no me viste que ella es única. Era por el cabello. Era por el pelo. Era solo por el cabello. ¿Milagro tiene que estar presa? Tiene que estar presa, en una cárcel común, porque donde está ella, no sé, vos mismo viste, puede recibir visita, ponele, como podría estar recibiendo en el penal, así que el que la quiere ir a ver, puede ir al penal. La fiesta que hace los grupos que lleva, los cumpleaños que realiza. ¿Anda, anda? ¿Qué grupos musicales, así? Grupos musicales, obvio que contrata y lleva. Ah, mira. Sí. Sí. Ella siempre estuvo con el tema de los grupos musicales. Por ejemplo, los hijos cada vez cumplían años, así, también ella y su marido. Yo no sé, o sea, nunca festejó un cumpleaños en un salón, así, bien bonito, pero así le preparaba los cumpleaños para ella. ¿Que tu nena tuvo fiesta de 15? No. ¿Y qué le pudiste hacer? Un asado. ¿Un asado? Un asado. Y bueno, pero está bien un asado. Sí. Sí. Pero sí le armé todas las fiestas por haber. Todas. De hermana, de tío, de todas. Gracias, Mirka. Acá estoy. Gracias. Dale. Mirka Rosala se metió en esta historia por un incidente que veías ahí en cámara y que fue justamente con Rodrigo Alegre que está acá con nosotros. Hola, Jorge. Lo de Mirka Guerrero, lo de Shakira que te contó a vos en la entrevista, también fue validada en la justicia. Ella declaró durante dos jornadas, la grabaron en la Fiscalía de Jujuy, contó detalles de algunos de los departamentos de Mirka Rosala, contó que tenía y había comprado un hotel en la ciudad de Buenos Aires donde venían acá y a veces traían el dinero y lo alojaban en ese lugar, en un hotel aquí en el centro porteño. Habló también de los autos, bueno, mostró el pasaporte que también lo mostró durante la entrevista con vos y los tickets de boarding pass para ir a Roma, para ir también a Beijing y otros viajes por Europa y también en la causa lo que está pasando es que apareció otro arrepentido del que poco se sabe que también aportó información siempre en esta misma causa como imputado colaboradores, como arrepentidos y aportando información. Esa causa es una causa de lavado de dinero que se desprende de una mega causa que tiene Milagro Sala en la justicia de Jujuy. En la corte hay todavía un reclamo por parte de ella apelando una condena a 13 años de prisión. Tiene dictamen del procurador en febrero y se está esperando qué es lo que dice la Corte Suprema de Justicia.